Música Sereno, al anochecer, como este ritmo, sereno, yo me volveré, sereno, olvidando apenas, sereno, me traigo de ayer, sereno, canto mi grima y no, sereno, me hace enloquecer, sereno, el nuevo sonido, sereno, me se puede ser, sereno, 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 sereno. Sereno, 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 sereno al amanecer, sereno, sereno, sereno. Al anochecer, sereno, al amanecer, sereno, al anochecer, como este ritmo, sereno, yo te volveré, sereno, olvidar las penas, sereno, que te voy ayer, sereno, canto, rimo y bailo, sereno, me hace enojecer, sereno, el nuevo sonido, sereno, que siempre ha de ser, sereno. Sino, 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 S ¡Sale! 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 ¡Sale!